¿Qué es la vida? Un frenesí ¿Qué es la vida? Una ilusión Una sombra Una ficción Que toda la vida es sueño Y los sueños, sueños son ¿Qué es la vida? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son, sueños son. ¿Qué es la vida? ¡Gracias! ¿Qué es la vida?